Y de repente Cuando pides una rolita Vendedores del futuro Me deben 200 Hi, ¿y es Candice? Excuse me El niño ponchadín Cuando te guste el fútbol Luego porque decimos que todos los hombres Son iguales, vean nada más Viendo el fútbol Cinco meses y ya está ido Viendo el fútbol Cuando haces ejercicio Cuando te llevan a las miches Cuando llega tu sobrino Cuando le vas al Chivas Cuando se cancela la fiesta Viene bien trameado para la fiesta del día El niño de una Se acaba de cancelar la fiesta del niño La niña señora Cuando molestas a tus vecinos Cuando no tienes hijos ¿Por qué no tienes hijos? Yo de papá Cuando te llevan a la playa Cuando te llevan a la playa Cuando te mandan a la tienda ¿Dónde vas mi hijo? ¿Por encima? ¿Qué vas a comprar? Un aceite grande ¿Por qué no hay grande O dos chiquitos Cuando tienes tres hijos Cuando andas en la moto Bájate, 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 bájate Se va a caer, se va a caer, se va a caer Se cayó Cuando te graban tus nietos ¿Qué haces, mamá Coco? ¿Qué haces, mamá Coco? Acá se está en la silla De mamá Coco Cuando te pintan la casa La niña ratilla No, ¿por qué no escondes? ¿Por qué no escondes? Es tuyo No, ¿por qué no escondes? Cuando te ponen en el karaoke Yo no tengo un corazón así Así como te lo lloro a ti Porque mi vida está re fácil Por eso lo rompí y te vas así Con el corazón así Me queda un por ciento Golazo ¡Atención que ahí va! ¡Gol! El niño Canelo ¿Qué onda Canelo? Mándame un saludo a Lupe ¿Qué onda Lupe? Cuando es tu primera comunión Cuando tomas decisiones Cuando llega la policía Cuando te ponen las mañanitas Como cuando te están cantando las mañanitas Y se pone en modo belicona La mañanita que cantaba El rey de las mañanitas Y se pone en modo belicona El niño vendedor Yo Vamos a vender huevitos kinder por el día del niño ¿Qué puede pasar? Mi hijo con cinco añitos Me dio lecciones de venta face to face Cliente de uno Teníamos tres minutos en el lugar Y ya lo había abordado tres veces en ese lapso Lo bateó por cuarto ta ocasión Busca el como si de su cliente No se da por vencido El niño beliquín Cuando tienes que ir a trabajar ¿Dónde está hija? ¿Ten llave? ¿La llave, Vic? Vic Vic ¿La llave? Ponte a buscar la llave Hija, aquí estaba la llave ¿Por qué no me dicen, mi amor? ¿Qué? Llevo una hora buscando Cuando te la regresan Suéltame Cuando te peina tu hija Venga, 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 primo La niña tiktoker ¿Qué? Sí, qué es No hay acceso a él No es perfecta Pequeña Momentos que no vuelven Hey, qué rollo de razones Esperemos les haya gustado bastante este video Les mandamos un saludo a todas las familias que nos ven A toda la raza que va llegando de la chamba Que va saliendo de la escuela Que se está despertando Que está ahí con una botanita viendo los videos Muchas gracias por todo su apoyo, raza Claro que sí No olviden darle like a este video Nos apoyan bastante, raza Y como ya saben, pórtense bien Y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN